y acuérdense que los servidores públicos actuamos bajo el principio de legalidad él solamente puede hacer lo que la ley le manda pues lo único que se necesita es entonces cumplir el convenio en el momento en que nos paguen yo sí lo entiendo todas las acciones que va a ser el club león quien va a llevar el control es prevención del delito puesto que se trata de actos en donde va a participar a lo mejor uno de los jugadores ahí en las colonias populares con las pandillas etcétera acciones que le corresponden a la secretaria de seguridad pública es materia de seguridad pública por eso es que el recurso se incluiría en esa ur en esa unidad responsable porque también la tesorería en su competencia propia está obligada a hacer devoluciones de pago de lo indebido en materia fiscal pero aquí no es materia fiscal pero ese es un tema lo que le toca hacer al club león las obligaciones del municipio o la única obligación es regalarle dinero al club león y eso ya no es materia de seguridad eso es materia quién le va a notificar la tesorería que esas acciones o esa contraprestación del convenio el club león ya la cumplió es que yo sí creo que ese punto es muy importante carlos o sea tesorería no podría pagar como todo el cercioramiento de que hay un cumplimiento en el contrato porque entonces el día de mañana se dio un pago de lo indebido por parte de tesorería y había responsabilidades penales porque podría haber no hay una revisión de auditoría de haber este contrato no se ha cumplimentado y tú ya pagaste el dinero el municipio de todas maneras está obligado a cumplir con la suya una pregunta clara te los dije las inconsistencias que tenía ese acuerdo que tenía ese convenio y lo mencioné en la sesión de ayuntamiento no venía quien iba a vigilar el cumplimiento no venía quien le correspondía dar seguimiento no venía nada de eso y así se les mencionó bueno si lo que quieren es dar el dinero al club por apoyo por mejorar un donativo vean la figura o digo todo aquí pero yo creo carlos que podríamos explorar en este momento si hay cumplimiento o no porque también está la opción de dar por terminado un convenio si no ha cumplido una de las partes no y entonces nos quitamos de muchísimos de los problemas porque la verdad es que el mensaje que estamos mandando que se mandaría están mandando como administración de beneficiar con 8 millones de pesos a un tipo que genera ganancias millonarias pues es todo lo que han venido diciendo muchísimos leoneses de bueno yo voy a darle tres horas y no pago el predial bueno yo voy a darles tanto y no les pago creo que no es una buena estrategia esta que se hizo a lo mejor darles un precio preferente entendemos que hay que cuidar el tema del estadio la secretaría tiene una gran cantidad pero se demanda ciudadanas por toda la ciudad para usar policías y bueno el tema del estadio los partidos también generan conflictos sociales buscar una tarifa más barata para el club león como beneficio pero regalarlo creo que no es el tema no